En este mismo sentido, desarrollado en la proyección de cada una de las ciudades, la ciudad de Fernández Oro tendrá su parque costero ecológico. Así lo aprobaron en el Consejo Deliberante. Se trata de un predio de 48 hectáreas en la costa del río. La verdad que es un día histórico. Creo que estamos despertando de un sueño de tener nuestro futuro paseo costero ecológico en nuestra localidad. Ayer fue un día histórico. 48 hectáreas vuelven a ser derecho absoluto de los orenses. Y estamos muy contentos de todos los trabajos. El compromiso que hubo de más de 30 vecinos y todo el gabinete municipal trabajando en pos de un sueño que era recuperar nuestras costas. Y no es un hecho menor, porque la porción de tierra que los orenses vamos a lograr no solo va a permitir tener un nuevo punto de encuentro para ellos, sino abrir esta opción del turismo para nuestra localidad. Fue un día una sesión muy emotiva, porque, como bien lo dijo Pablo, es histórico para Fernández Oro poder llegar a la costa del río con un balneario, con un vivero. También se tiene pensado hacer una reserva de aves, de recuperación de aves, recuperación de la flora, teniendo en cuenta que se ha perdido muchísima vegetación. En cuanto al cierre de un brazo del río que hubo ahí, vamos a retomar ese brazo, se va a hacer la apertura que va a beneficiar solamente la flora de la costa del río, sino también a los productores que están en toda esa zona. Esta normativa municipal que fue sancionada ayer, sienta las bases como para poder comenzar a gestionar este tipo de fondos para lograr esa infraestructura. También destacando que es una política que viene desarrollando la municipalidad, este tema de recuperación de tierras, recordemos todo lo que tiene que ver con la Cueva de León, la Buitrera, la Margen Sur. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, y esperamos que justamente todo lo que sucedió ayer, nos dé el aval también normativo como para poder conseguir esos fondos. A partir de esto, ¿qué tiempos manejan para la puesta en marcha? La verdad que es todo un proceso que tiene que ver con esto, con la gestión y lograr el acompañamiento de la provincia para poder lograr ese financiamiento. En estos meses que quedan, estamos ya comprometidos a poder desarrollar ya lo que es la apertura de la calle, va a tener la apertura de un sector por donde se va a ingresar solamente, tratando de lograr lo que tiene que ver en materia de seguridad y preservación justamente del medio ambiente. Y también es muy importante destacar las gestiones que están todavía por finalizarse con el DPA para lograr la apertura de un terraplén que se puso en algún momento hace muchos años atrás, que fue lo que fue generando la modificación del curso natural del agua. Así que eso es muy importante porque es una de las primeras premisas que tenemos desde el Gabinete de Gobierno. Para nosotros es un espacio que vamos a poder disfrutar muchísimo. Primero porque no lo contábamos, de alguna manera, la amplitud nos permite hacer caminatas interesantes y para todo tipo de nivel de exigencia, porque no es un lugar que por ahí exija una preparación física como pasa del lado de la Margen Sur, que también pertenece a Fernández Oro, y ofrecer una opción más accesible para la práctica de caminatas, recreativas, etc. ¿Sueño cumplido? Sí, la verdad que sí. Uno como orense por adopción, ver concretado esto, más allá del acompañamiento de la parte política, de Pablo, de Amigos del Río, es realmente muy lindo. ¡Gracias!